María, lo que quieres no se ve bien ante la gente de este pueblo. Deja de soñar con tonterías. En esta casa nadie es artista. Tienes que ser como tus hermanos, elegir una profesión decente. El mundo de las películas no te pertenece. No lo voy a permitir. Hollywood, mi hija, es por tu bien. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!